Aires que manda el centro al área, gol después del centro de Aires, gol del equipo de Deutscher, Nacho Bejeres, pescador allí, el zaguero del equipo alemán, 1 a 0, no podíamos irnos sin un gol en este primer tiempo, ¿cuánto vamos? 35 de la primera parte, impecable el centro de Aires, pasó un rebote, pasaron dos y se hizo cargo el Nacho Bejeres, 1 a 0 para Deutscher. Y la peinó el Nacho, gran centro de Aires como dije, como dije, la presumía, tiene que ir al centro, al punto penal, hacia allí fue y el Nacho Bejeres tuvo que peinarla con el parietal, colocarla sobre el poste izquierdo del arquero Bermúdez y abrir la cuenta, aquí en el de la Valle, no nos vamos Zapatero, Pitu, abre la cuenta y es justo, porque Deutscher ha sido malo en los últimos minutos, gana Deutscher 1 a 0, golazo de cabeza de Nacho Bejeres. La agarra Leandro López, atención que viene el gol, te lo canté antes, gol, qué magia que tiró este número 10, es un mágico, lo voy a apodar, es el mágico Leandro López, tenía que venir así el empate, con esta magia del número 10, sí, claro que fue ese pie, gritalo, 19 minutos de esta segunda parte, el mágico Leandro López, cierra por ahora un empate en 20 minutos, 1 a 1 entre Deutscher y Rincón de Carrasco. Bueno, me animo a decir que es el mejor gol que he visto en el campeonato, ¿no? Porque la subió, hizo un sombrerito, dejó pasar a uno de largo y cuando caía, empalmó de pierna zurda, inatajable realmente, para Correa sobre su poste izquierdo, qué golazo de Rincón, que lo decíamos, con poco orden, con poca conjunción de sus filas, pero estaba haciendo fuerza, de la mano de Apel, de la mano del propio López, Franco y Techera que se giran arriba, pero fue López, en una jugada extraordinaria, sombrerito de Jaupenziño Berbelio, como dicen los brasileros, y luego un chutazo, un latigazo que estremeció al arco del arquero Correa, es el empate, está en 1 a 1, minuto 19, Leandro López para Rincón. Va a venir el centro ahora, que lo reiza a Aires, la manda a toda la área, qué bien esa pelota, atención, define solo contra el arquero, se la juega toda la ropa, y hay gol. ¡Gol! Del Libertador San Martín, me pongo de pie, y acá estoy, señor. 2 a 0 para Deutscher, estaba solo definiendo contra Damián Bermúdez, su compañero le quedó el rebote, y el Libertador San Martín marca que ahora Deutscher va ganando 2 a 0 a los 33, 32, me dice el negro, de esta segunda parte 31. No, 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 te estoy diciendo 2 a 1. El 2 a 1, ya le dije, el 2 a 1, ahora es todo suyo, porque usted la vio igual que yo, en HD. Sí, señor, qué golazo, ¿no? Bien la jugada, pelota quieta que nace por derecha, fue Rodríguez que lo tuvo, salvó Bermúdez en forma milagrosa, luego Rodríguez nuevamente, era servírsela, no, tomá, Nacho, hacelo, fue empujarla nada más en el área chica, pone la diferencia en el minuto 33, en definitiva, Ignacio San Martín, para el papá que está escuchando, el nene mojó, ¿eh? Deutscher 2, rincón 1, minuto 33 de complemento. ¡Pero qué golazo que acaban de clavar en rincón! Y lo tengo que gritar, ¡gol de rincón! Me vuelvo loca, la clavó en el ángulo, pero de la mitad de la cancha, no, no, no. Es una jugada absolutamente descolgada. Yo te digo, a los 39, me pongo de pie con los goles de rincón, quiero ver quién fue, creo que fue el número 8, nos va a confirmar, le voy a pedir a Junior que lo... Zampallo. Para mí que fue Zampallo, pero de un lateral de un compañero en la mitad de la cancha, vio adelantado a Nicolás Correa y la clavó, pero de lleno en el arco, sacala de adentro con ese golazo. Ahora el partido, 2 a 2, inesperado y hermoso gol. Y el hermoso partido está resultando, 4 goles, un tiro impecable, desde larga distancia lo tomó parado y realmente adelantado. Correa se le coló por arriba al ángulo, bien rincón, bien Zampallo, 2 a 2, resultado impredecible. Realmente están empatando Deutsche Rincón cuando van 40. Fue a los 39 y está convocándonos Junior a nivel del campo.